Buenas tardes Buenas tardes Vamos, apúrense, pónganse que esto es rapidito, que me tengo que teñir el pelo ya tenía el tinte puesto, pero es tanta la alegría que tengo que no podía dejar de compartirla espero que todo el mundo espero que todo el mundo haya visto las imágenes las imágenes del héroe, las imágenes de Luis Manuel Otero Alcántara caminando bajándose en una ambulancia lo están sosteniendo como un poco de cortesía, pero pero bueno, es verdad que se ponga un poco más de gente hola, hola a todo el mundo a todos los que van llegando señores, vamos a conectarnos un momentico te me tengo que teñir este pelito que es la que parece que estaba haciendo la huelga de San Isidro era yo ay, Jesucristo, como han puesto a gente a orar como han puesto a gente a arrodillarse claro, a la gente que no saben y que no conocen lo que es una pachanga lo estuvieron en un vilo yo no, yo dormí, yo comí todo porque yo sabía que ese señor estaba muy bien señores una tarde más con ustedes acabamos de ver las imágenes oye GBI si yo sé que tú eres Gabriel te tengo que decir una cosa y me llamas por mes en el reinado cuando se acabe esto cuando se acabe esto me llamo Jenny Jenny, llama Jenny Jenny que Jenny Jenny era una de las que ayer estaba a punto de no tomar más agua porque dice que si él no tomaba agua ya tampoco Dios mío nosotros no podemos dejar de reírnos porque todavía hay personas todavía hay personas que después de 62 años de dictadura férrea de dictadura manipuladora de dictadura hija de perra todavía hay gente que creen en cuentos de hadas ahorita un amigo me estaba recordando el caso de Valladar y la huelga de hambre Dios mío yo no sé de verdad en qué momento los cubanos dicen que fue cuando Tomaron y cambiaron el paradigma de lucha los cubanos el paradigma de lucha siempre fue combatir en las calles dar machetazos en la manigua estar ahí ese fue siempre el paradigma de los cubanos y de pronto cambiaron el paradigma después de Bofill la lucha no violenta la lucha que yo me dejo al golpe tú me matas y yo sigo sentado claro en la lucha que tú me dejas al golpe yo me mato tú me matas yo estoy sentado es hasta un límite es hasta un límite Luis Manuel yo sabía que no iba a pasar del límite mira él no podía pasar no del límite él estaba comiendo él estaba tomando agua y eso está demostrado y eso está demostrado una persona sin comer no puede caminar con el camino y sin tomar agua señores seis días sin tomar agua yo necesito que se ponga algún balsero por aquí o alguien que haya estado metido en una lancha o algo para que me lo diga para que me diga que sin tomar agua no hay persona que resista más de 72 horas los electrolitos del cuerpo los pierde hay personas que en un vómito han perdido un líquido y le ha dado un infarto yo tuve una operación que me fue por mi intestino y me tuvieron sin tomar agua casi tres días y los labios a pesar de que yo estaba hidratada se me reventaron mi mamá me ponía doncitos con agua así para que yo no me reventara mis labios una vez más estamos frente a una pachanga una vez más estamos frente a personas que no están haciendo nada por la libertad de Cuba acabense de quitar ya de la cabeza que esa gente del movimiento San Isidro son luchadores por la libertad de Cuba ahí yo estaba viendo a Namely creo que se llama Namely la que estaba en México bueno Namely para México la sacó la fundación ¿no? porque yo ayer cuando ella dijo se está muriendo vayan para San Isidro le dije bueno Namely agarra un avión y vete tú porque si tú has dicho siempre San Isidro soy yo y yo soy San Isidro ¿qué tú haces en México? son tan incoherentes son tan mentirosos son tan falsos y le sirven tan bien a la dictadura claro no sabemos si le sirven a la dictadura porque están chantajeados por la dictadura pero cuando usted está chantajeado por la dictadura y usted hace tantas cosas bueno pues ya llega el momento en que no le va a servir ni a la dictadura ni nos va a servir a nosotros ni le va a servir a nadie el movimiento San Isidro se va a diluir en el agua como una pastilla porque no va a ser creíble para nadie ya por lo menos para mí no es creíble un grupo que se ha metido una semana diciendo que hay un hombre muriéndose y acabo de ver las imágenes del hombre bajándose del caldito al cielo caminando ni siquiera en camilla señores porque si hay una cosa que es verdad es que a Coco Fariña siempre lo sacan en camilla y que al otro lo sacan en camilla pero ese hombre salió caminando y ustedes saben por qué los perros de la dictadura lo sacaron caminando y ustedes saben por qué la perra dictadura lo filmó porque la perra dictadura ahora le va a decir a todo el mundo la gran mentira de ese hombre entonces cuando tú tengas una cosa que la dictadura esa férrea que está matando al pueblo puede utilizarla en contra de la oposición en contra de los verdaderos opositores en contra de las personas que están luchando por la libertad de Cuba coño no uses eso si tú sabes que te van a coger en la mentira no lo uses porque estás echando por el piso la moral de los opositores la moral de los que te defendieron la moral de las personas que sin conocer te apoyaron por eso nosotros las personas que defendemos la constitución dicen que somos radicales insoportables picuos de todo nosotros somos de todo lo que nosotros no tenemos compromiso con nadie no tengo compromiso ni con San Isidro ni con San Bernardino ni con nadie mi compromiso no tiene nombre porque mi compromiso es con todos los cubanos ¿me entienden? y como todos los cubanos son mi compromiso porque yo lo que le quiero llevar a los cubanos es su constitución la constitución de 1940 la ley la verdadera ley que derrota al tirano no dejar de comer no dejar de tomar agua no sacar un cartel mira ahora por culpa del cántaro y su huelga hambre está preso el muchacho en cartel ahora comience si la va a coger entienden como es que es un es como una cadena de una bicicleta pero ellos están pagados señores mira la dictadura en eso no está mintiendo la dictadura en eso no está mintiendo ellos están pagados esas personas les pagan por hacer esas estupideces ayer salió Michael Osorbo como las 3 de la mañana yo estaba mirando mi mi tablet Michael Osorbo salió responsabilizando a Canel si se moría a cántaro y estaba diciendo que no se muera que no se muera porque bueno ya porque de Michael Osorbo no se diluyó porque Michael Osorbo ya no va a hacer nada contra Canel no porque no está muerto está vivo no que no den fe de vida le pusieron ahí el video este video porque cuando tú te vas a tirar contra la dictadura tú te tienes que tirar para que la dictadura no te pueda poner el revés ese que le está dando en victoria como dicen ellos no este viaje volvió a ganarles la dictadura este viaje la dictadura dio un paso adelante otra vez y eso es lo que nosotros no queremos que suceda por eso estamos llamando al pueblo llamando inclusive a la gente de San Isidro llamando al cántara llamando a todo el mundo señores dejen ya la bobería y pónganse para esto porque los van a exterminar como las cucarachas yo quiero yo quiero volver a recordar volver a decir que a la dictadura no le duele que nadie se muera la dictadura el remolcador 13 de marzo tenía niños y lo hundió alante de la cara del mundo entero que le importa la dictadura si se muere Luis Manuel Oster lo encanta si se muere el otro y si se muere el otro ellos son dictadura esto hay que dar un curso de lo que es una dictadura hay que hay que dar un no sé un intensivo para que las personas comprendan lo que es una dictadura o ya los cubanos están tan acostumbrados a vivir en dictadura que le han querido ellos creen que le han perdido el miedo ya los cubanos están tan acostumbrados a vivir en dictadura que es como que juegan con la dictadura no yo grito yo cuando grite yo cuando grite ya ya la dictadura me tiene miedo la dictadura te está mirando y la dictadura te está midiendo y no es para ropa ahora ahora mire que dice Ferrer no sé qué cosa pero ya yo no me iba a detener con Ferrer ya yo no me iba a detener con Ferrer porque nosotros tenemos que descansar las oraciones nosotros tenemos que descansar las oraciones porque bueno todo el mundo ha estado en vigilia todo el mundo ha estado con una vela prendida para que no se muera Luis Manuel desde hace que Luis Manuel no se iba a morir en ninguna forma Luis Manuel en el estado que llegó al Calixto decía fue un estado bien normal cualquiera que sepa de medicina cualquiera que sepa se da cuenta que iba normal que está flaco él siempre ha sido flaco que está peludo no se peina está como yo que no me peiné hoy pero eso no quiere decir que se está muriendo eso no se está muriendo ese hombre camina igual que siempre ha caminado yo no sé qué le pasa a los cubanos yo no sé qué le pasa a los cubanos entonces se ponen a discutir en los charlos unos con los otros porque tú eres esto porque tú eres aquello porque tú me caes porque qué bien tú me caes a mí no eso no es el caso señor el caso es Cuba ¿qué vamos a hacer? a ver damos unos minutos aquí ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿para qué? para changan ex porque ahora viene otra para que pachangan ex no nos coja no apercibidos cada vez que oigo la palabra desapercibido me da gracia cuando tú estás desapercibido tú estás a la interperie tú estás sin guardarte la palabra correcta es apercibido tú estás resguardado bueno, ¿ahora qué vamos a hacer para que no nos cojan? sin resguardarnos a ver a ver ¿qué vamos a hacer? Jenny, Jenny Jenny, Jenny no se muere ve para mi página Jenny, Jenny caminando en el Calixto Jenny, Jenny ¿cómo que se va a morir si yo caminando en el Calixto? bueno, se muere ahora será y otra cosa pero eso no lo mató y al que le duela que le duela y al que le joda que le joda pero la verdad hay que decirla porque la constitución lo que le lleva al pueblo es la verdad la constitución no puede no puede sostener una mentira la constitución es para todos los cubanos el grupo San Isidro no apoya nuestra constitución un momentico porque yo como siempre he olvidado un momento el grupo San Isidro nosotros le hablamos mira, yo hablé con Luis Manuel Otero que andró hace como un año con la mujer hace como un año con Markel Osor infinidad de veces se les explicó la constitución ¿por qué no se defiende con la constitución? ¿cuál es el tema con la constitución? bueno, si no se defienden con la constitución entonces tienen que inventar un tema alternativo pero entonces le están dando las razones que dice que le están pagando porque de gratis tú te vas a morir de gratis tú vas a dejar porque ahora Luis Manuel Otero Alcántaro no tiene vergüenza es que yo pienso que esa gente no tengan vergüenza para decir nada yo pienso que esa gente cojan y se den un respetón como dicen ellos mismos se desconecten por un tiempo de las redes va a estar conectado no que se desconecten por un tiempo de las redes se van a volver a conectarse con gente para decir San Isidro está aquí para defender a todos los cubanos ya no vamos a defender patria y vida ya no vamos a defender las monerías de Alcántara ya no vamos a defender lo que se le ocurra a Chicho el Cojo vamos a defender a la isla de Cuba ¿cómo se defiende a la isla de Cuba? constitución restitución de la carta magna restitución de lo que le quitaron a los cubanos la mayor parte de los cubanos no se dio la pachanga de Luis Manuel Otero Alcántara porque bueno nosotros si la seguimos tenemos mucho internet y estábamos aquí bueno hay mucha gente como yo que estuve dos o tres días tratando de poner en todos los chats la verdadera realidad de lo que estaba pasando y algunos me ofendían y otros me lo leían y otros me bloqueaban pero no dejé de decirles la verdad la verdad Luis Manuel Otero Alcántara nunca estuvo en una huelga de hambre nunca estuvo en una huelga de sed voy a que haya comido voy a que haya tomado líquidos nada más para bajar un poco de peso y para estar un poco más débil pero de sed nunca son mentiras son mentiras señores los cubanos podemos seguir viviendo mentiras y los constitucionalistas nunca vamos a vivir a mentiras y volvemos a decirlo si ustedes saben que nosotros estamos contra la tiranía contra la dictadura contra contra Castro Rubia Canelo los batistianos y todo el que se pare del lado de allá oprimiendo al pueblo y mintiéndole al pueblo y no nos sacan por televisión ¿por qué? porque nosotros defendemos la constitución de 1940 la constitución que Fidel escondió la constitución que Fidel prometió no nos van a batir en ninguna batidora nosotros sabemos por dónde vienen ya las pulgas al perro a este perro no le caen pulgas la vacuna tiene collar mira que nos mandan pulgas mira que nos mandan pulgas envenenadas ahora nos quieren batir ahora nos quieren batir con no sé cosas del gobierno anterior y de no sé qué cosas de pero bueno eso es otro tema pero bueno para los que están intentando batirnos con el GTSTS gobierno constitucional para la transición para los que están intentando batirnos no sirvió ya con eso lo dije todo no sirvió nosotros no somos ellos nosotros no nos representamos ellos ni nos representan a nosotros ni nosotros vamos a estar nunca al lado de nadie que los defienda a ellos ni nada queremos con ellos no los queremos no los necesitamos y volvemos para el Cántara esperamos que el Cántara ya en horas próximas esté en su casa en San Isidro sigue el sitio que pacto social Gabriel el pacto social es la constitución es un pacto social que se hace con el pueblo la constitución que hicieron en 1940 se hizo para la protección para las leyes para que el pueblo tuviera un orden para que el pueblo tuviera por donde encontrar artículos que lo defendieran miren yo les voy a poner un ejemplo por ejemplo aquí estoy hablando de Estados Unidos ¿no? aquí usted hace una infracción y cuando usted lee dice que su infracción fue bueno según una luz y abajo dice eso es el artículo tal del artículo tal de la ley del tránsito del artículo tal de la ley de la Florida del artículo tal de la ley del Estado cuando ya habla de la ley del Estado está hablando de una ley constitucional entonces pongan like que me quieren tumbar esto ponganme like que me quieren tumbar esto yo no quiero like porque sea linda yo quiero like para que no me lo tumben en todas las partes del mundo del planeta que piensa de las personas que tienen las mejores ideas hay constitución todos los países desarrollados del mundo tienen una constitución ¿qué queremos nosotros los constitucionalistas que Cuba como un país que en un momento determinado estuvo entre los primeros en el mundo vuelva a coger esa categoría ¿cómo la coge? el tirano fuera de Cuba el tirano ilegal el tirano ilegal el que está ahí porque violó la constitución y tenemos que restituir nuestra constitución y llevársela a los cubanos entonces yo espero que ahora todo el mundo que estaba tanto en oración y en cadena por todas las redes se ponga en oración en cadena para que la constitución de 1940 nuestra Carta Magna llegue a Cuba llegue a cada cubano llegue a cada rincón entre a cada casa como una luz de esperanza como la única luz de esperanza como la verdadera luz que va a iluminar el camino hacia la libertad en Cuba nosotros no somos pachangueros ni vamos ni con ninguna pachanga aquí no hay dinero aquí hay patriotismo donde hay dinero hay son mercenarios esa muchacha que está en México y ahí él salió es una mercenaria hasta el otro día estuvo en San Isidro ahora está en México la fundación cubana americana compra a todo el mundo pero ¿por qué los compra? ¿por qué los compran? sí, yo sé que todos los hombres tienen su precio pero el precio véndete por otra cosa pero no te vendas por la libertad no hables del pueblo de Cuba no te metas en tu boca sucia del pueblo de Cuba y digas que tú eres el pueblo de Cuba si recibes un solo centavo del exterior si recibes un solo centavo para tu fundación si recibes un solo centavo Ferrer el del comedor obrero que tiene un comedor obrero para los pobres que le da yo lo vi vianda y alguna proteína y le mandan dinero que tiene tres casas señores hay que despertar los jóvenes Gabriel Jenny mi piquete de pepillo por favor vamos a hacer directa todo el que quiera que esto avance tiene que hablar el primer miedo te lo tienes que quitar mira aquí es miedo a la dictadura el primero tú te lo tienes que quitar de aquí cuando te liberes de aquí ya a ti no te haces esclavo más nunca ay hijo cuando yo estaba en mis treinta yo era una pepilla que te pasa yo soy el doble de Jenny y mira como hablo así que y tú en qué estás a ver en qué edad tú estás Gabriel 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 yo necesito hablar contigo Gabriel así que cuando esto se acabe vamos a hablar tú tienes 19 a tu edad estaba pariendo a mi primera hija bueno yo me conecté nada más porque ahora mira me voy a teñir para decirle a la pachanga de Luis Manuel Otero Alcántara bye bye baby por favor las pachangas traten de mejorarlas están cada día peor libertad para Cuba derechos para Cuba recogidos en su constitución los derechos humanos están recogidos en la constitución los derechos de cada ser humano están recogidos en la constitución no hay un solo derecho que la constitución no recoja a los constitucionalistas no se les olvidó poner ningún derecho no hay que estar pidiendo derechos por aquí y derechos por allá con pedir la constitución está recogido todos los derechos la constitución de 1940 lleva a Cuba la justicia que necesitan los cubanos la justicia que necesitan los cubanos contra un tirano abusador el tirano tiene que tener una justicia esa justicia se la da la constitución esa justicia el pueblo la va a poder ver cuando al tirano se le haga justicia si no se va antes si se va antes que se vaya ya lo buscaremos no se preocupen el tránsito está preparado el tránsito está preparado lo que necesitamos que el pueblo que el pueblo conozca más que no nos puedan engañar ese pobre pueblo con otra pachanga que no nos tengan ese pobre pueblo en la calle porque fulanito de tarara se le ocurrió que no lo dejan salir a esa edad a esa edad yo tuve a mi hijo entonces mira viste que no se les ocurra otra pachanga para tener al pueblo en la calle para tener al pueblo mintiéndole y se acabaron las mentiras pues lo de Cuba no te dejes mentir más cuando veas una cosa espera a ver que sucede te van a sacar otra mentira esta semana ya empieza hoy verdad dentro de 3 o 4 días ya hay otra pachanga ya estoy viendo que Ferrer medio que ya empezó una pachanga por allá por Oriente porque no se dan cuenta que se reciclan que no hay material nuevo no hay material nuevo porque en Cuba no hay oposición no hay material nuevo porque en Cuba no hay oposición en Cuba hay muchas personas y muchas muchas que están contra la dictadura pero no están organizadas en ninguna organización ni saben qué hacer por eso queremos que tengan la constitución con la constitución ya después no hay que fajarse con la dictadura la constitución se lleva la dictadura hizo facto recado para los que están tratando de llevar cizaña mentira recado de mí para ti con amor los constitucionalistas c40 no negociamos con nadie no negociamos con nadie nosotros estamos donde estamos porque hemos trabajado porque hemos luchado porque aquí nadie duerme eran las 3 de la mañana y yo estaba despierta y el otro escribiendo así que el que quiera que se sume nosotros no vamos a sumar a nadie porque nosotros tenemos la idea correcta que es la constitución el que quiera tener la idea correcta se tiene que sumar al grupo que defiende la constitución no a Elena no a Mondejar no a Garecoa no 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 se tiene que sumar al grupo que defiende la constitución ponte ponte del lado correcto de la historia nosotros nunca nos vamos a salir del lado correcto de la historia no ninguno de nosotros se va a salir del lado correcto de la historia constitución de 1940 me voy a teñir porque mira esto mira yo si estaba de verdad sufriendo por Luis Manuel Otero Alcántara los quiero mis amigos bonito domingo bonita tarde y resto de el domingo por lo menos hoy podemos comer y tomar agua sin tener culpabilidad yo nunca la tuve pero bueno para los que la tuvieron los quiero bendiciones viva Cuba Libre Gabriel llámame